Sí, sí, efectivamente estamos realizando las tareas también que efectuamos en el paso nivel de 45 y bueno, la idea es la misma, ¿no? Sacar toda la capa asfáltica que hace años que está quebrada y en mal estado y reponer una capa más gruesa y con un material más resistente para que dure ya siempre, digamos. ¿Sobre la calle 45 ya está en la última etapa? Sí, en la calle 45 falta un poco de pintura y en este momento están tirando la capa final de asfalto. ¿A lo que se hace en la 35 es muy similar? Sí, sí, es el mismo trabajo. La única diferencia es que el paso nivel es más pequeño. En la avenida 29 vamos a intervenir. Creo que para la semana, si no comenzamos para este viernes, para el lunes ya estamos interviniendo avenida 29. ¿Se trabaja siempre sobre la vida del ferrocarril Sarmiento? Sí, 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 sí. El trabajo que se hizo sobre el ferrocarril San Martín en calle 45 y en la calle 91, que es el paso nivel de cementerio, se hizo por medio de la empresa que después de algunas reuniones logramos de que la empresa haga esa parte por la cercanía que hay entre ambos trazados. Pero en realidad el contrato que hay con las empresas tercerizadas no contempla el reparado de los pasos a nivel de San Martín, sino solo del ferrocarril Sarmiento. Así que tanto sobre 35 como sobre 29, ¿solamente va a ser en el Sarmiento? Solamente sobre el ferrocarril Sarmiento. Bueno, para explicarle un poco a la gente, el ferrocarril se reparte en varias áreas y en diferentes ramales. El ramal del ferrocarril de San Martín en particular pertenece a Belgrano Cargas y tendrían que pedir por medio de un proyecto elicitatorio la reparación de esos pasos niveles y de esa parte del trazado.